¡Suscríbete al canal! Por lo menos intentar hacer un mazo divertido con las mecánicas de Tarik y que sea diferente a ese Tarik Lee Sin que hemos estado viendo El pobre de Tarik la verdad es que está comiendo un poquito de banquillo, no está clasificando en los primeros puestos como mazos más fuertes del meta A menos a día de hoy, ¿vale? Así que tendremos que esperar a que se varíe un poquito los mazos que se están jugando A ver si consigue encontrar su hueco y brillar el campeón Tenemos un mazo sobre todo enfocado a unidades, ¿vale? Ya sabemos que los mazos que tenemos mecánicas fuertes en la mesa podemos reducir un poquito el número de hechizos sin que se resienta bastante En este caso vamos a funcionar muchísimo con las mecánicas de apoyo, así que llevamos 12 hechizos La verdad es que si lo queremos hacer más competitivo el mazo, gente, lo que recomiendo es meter sobre todo la ráfaga Que nos da escudo de hechizos para proteger a nuestro Tarik o a nuestras unidades que nos dan condición de victoria ¿Por qué? Porque así lo podemos proteger de hechizos que nos lo pueden reventar como puede ser un destruye, como puede ser una venganza Que para el que no conozca la carta de la que estoy hablando, gente, se trata de esta, ¿vale? Bastión, coste 3, ráfaga, le damos el escudito de hechizos Es muy importante que sea ráfaga porque en el momento en que nos vayan a matar al campeón o la unidad que nos da esa condición de victoria Lo salvamos Como ya digo, esta carta yo recomiendo de incluirla si queréis hacer una versión más competitiva ¿Qué podríamos quitarnos? Perfectamente el mentor de las gemas Que también es coste 3, es una mesa de ronda 3, viene bien como apoyo, nos va a dar también más 2, más 2 Pero no es necesario, tenemos Lulu como ronda 3 que siempre que la tengamos va a ser nuestra prioridad jugarlo en esa ronda Así que en resumen, opción más competitiva con la carta de bastión, opción más for fun, más por divertirse con el mentor de las gemas Porque me mola muchísimo ese juego que tenemos con las gemas Pero Yugo, ¿podrías quitar alguna carta mierda? Como por ejemplo el guardián peludo este que no pinta nada y meter el bastión Y así tienes un mazo divertido y competitivo Pues sí gente, pero he querido incluir todas las ardillas en este mazo, así que vamos a ir con ello En primer lugar tenemos chiquilla de las flores, es nuestra ronda 1, 1-1-2 con apoyo se va inflando Más 2, más 0 de forma permanente, así que muy buena gente esta carta para ir progresando en la partida Toque divino, nos sirve para curar a nuestros aliados o al nexo y robamos una carta, ¿vale? Solamente coste 2, ráfaga, bastante flexible, la podemos jugar de diferentes maneras Tiari, el viajero, la primera de nuestras cartas que concede más 0, más 2 de forma permanente ¿Vale? Vamos a llevar bastantes buffos permanentes para intentar ir hinchando nuestra mesa Y así buscar esa condición de victoria, o bien con daño directo al nexo o bien con abrumar Pues eso, por 2, 1-2-2 que nos va hinchando unidades más 0, más 2 Muy bien, para proteger por ejemplo a Lulu en ese early Muy bien también, pues si queremos proteger una bruja joven que nos dé ese ataque rápido de forma permanente O si queremos tener esta unidad elusivo con la cual también podemos llegar a buscar condición de victoria en el late Que hablando de la propia bruja joven, no habría tanto como en los mazos de Demacia Porque tenemos muchísimo contendiente, que nos sirve para ir traeando con ese ataque rápido Pero sí que nos ayuda a la mecánica de apoyo muy importante para que se mejoren tanto Lulu como Tarik, ¿vale? Nuestra ronda 3, Lulu ya la conoceréis todos vosotros 1-2-3, importante mejorarla Ya no porque tiene más stats, ya no porque transforma a la unidad a la que apoya en 5-5, ¿vale? De estadísticas como mínimo Sino porque nos va a ir generando ese ayuda a Pix Que concede barrera o vulnerable, ¿vale? Lo genera una vez por ronda y tiene fugaz En esta versión, como ya digo, en ronda 3 también llevamos el mentor de las gemas Por 3-1-1-1, que con último aliento creamos 3 gemas en la mano Las gemas, sobre todo gente, nos van a ayudar a mejorar a Tarik todavía más rápido Porque Tarik se mejora cuando hacemos apoyos y cuando también utilizamos cosas sobre nuestros aliados Muy buena también en el aspecto de que nos da más 2-2 al aliado al que apoye De forma permanente Al igual que Tiari el viajero, lo podemos utilizar para potenciar a nuestros campeones Y que sean capaces de tanquear más cantidad de daño Tenemos Hoja del Feneid, la primera en nuestras condiciones de victoria Cuando ya hemos conseguido unidades muy gordas Podemos tirar esto al propio Tarik, ¿vale? Para que consiga más 1-2 y abrumar Y así también le dé este buffo a la unidad a la que apoye Y tenemos 2 unidades golpeando A poder ser con una cantidad de daño bastante alta Que tengan esa opción de abrumar Podemos hacer mucho daño ya simplemente con este abrumar Pero es que si además, por ejemplo, les tiramos una voluntad de Honia Gente, quitando el bloqueador, ¿vale? El defensor Entraría directamente todo el daño de abrumar al Nexo Rechazar, evidentemente, si tenemos Honia hay que llevar gente Nos sirve para protegernos de los hechizos más peligrosos Como pueden ser cualquier cosa que nos destruya campeones Cualquier cosa que nos limpie toda la mesa En general, cosas de coste muy elevado que nos puedan crear muchos daños Guardián Peludo, como ya digo, otra de las cartas que he querido incluir En esta versión de mazo de Lulu Tarik, ¿no? Con ardillas a tope Tenemos un 3-3 Que cuando cuenta con apoyo recibe más 0-3 esta ronda Pero que cuando apoya concede más 3-0 al aliado al que apoya, ¿vale? Un más 3-0 que se va a quedar ahí genérico Se va a quedar ahí hinchando a nuestra unidad Y como ya digo, vamos a poder sacar stats bastante interesantes Para engordar nuestras unidades Refugio espiritual Cuando tengamos unidades lo bastante gordas De una sola pegada nos vamos a poder curar toda la vida al Nexo, ¿vale? Suponeos que estamos a 3 de vida Pegamos con una unidad que esté pegando de 12 o 15 Prácticamente nos hemos quedado full Y en situaciones extremas también lo podemos utilizar para salvar unidades Que sea muy importante que tengamos con vida Ya que son nuestra condición de victoria Ardilla mazada, otra unidad que también es ardilla Y que también van a hinchar tanto nuestras unidades con apoyo como ella misma Ya que cada vez que golpea su poder se duplica Va a ser uno de los candidatos a que le demos ese abrumar a Tarik Y después lo apoye para tratar de pasar la mayor cantidad de daño posible Exploradores de la montaña por 5-1-2-5 Gente que cuando apoya da más 2-2 al aliado al que apoye, ¿vale? Y si el aliado al que apoye este también tiene apoyo Va consiguiendo más 2-2 así sucesivamente Lo bueno, gente, es que es un más 2-2 permanente Por lo tanto, si os dais cuenta, una carta más, ¿no? También para potenciar de forma permanente nuestra mesa Importante sobre todo la combinación de Tarikente Pues para buscar, aparte de tener unidades inmortales Cuando estemos tradeando siempre atacando, ¿vale? Porque no pueden recibir daño ni morir Muy importante para generar esa copia de hechizo que le hemos tirado a él Y buscar la condición de victoria con abrumar Por ejemplo, unido a la voluntad de Jonia como ya he dicho antes Aunque también la podemos utilizar, por ejemplo, contra los mazos de Aurelion Sol Para frustrar sus planes de ganar en la próxima ronda Y con esto buscar retrasarlos Y luego, gente, ¿para qué queremos hinchar tanto, tanto, tanto nuestras unidades? Pues lógicamente para buscar esa condición de victoria Donde entra en juego Ida del Dragón, ¿vale? La patada del Isil Lanzamos a un enemigo contra el Nexo Lo que hace que ambos se golpeen Y si el enemigo sobrevive, se retira Básicamente vamos a buscar con esto Pues pegar con alguna de nuestras unidades muy hinchadas Que como ya digo, puede ser el propio Tari Puede ser la Rilla Mazada Puede ser la Chiquilla que se puede volver también bastante fuerte En ocasiones puede ser la Bruja Joven Si estamos jugando haciendo daño con elusivos En cualquier caso jugaremos esto como Finisher Para rematar a nuestro rival Llevamos dos copias Y por último, gente Mina Pies Veloces Que cuando lo jugamos retira a tres enemigos Hace bastante buen counter a los mazos muy lentos Tipo Aurelion Sol Ya sabéis que las cartas Celestiales Todas ellas consumen el turno de acción Por lo tanto, o bien bajen unidad O bien nos quieran destruir algo Es un hechizo lento Por lo tanto requieren esa acción A final de turno podemos jugar una Mina Pies Veloces Si el rival estaba pensando en reventarnos con sus Celestiales bien gorditos Pues le subimos a Aurelion solo a la mano y otras dos unidades más Y luego cuando nos toque Pegamos de fresco con toda la mesa que tengamos nosotros Sin que pueda aprovechar ninguna de esas cartas Celestiales para defenderse Así que nada, señores Un mazo, yo creo, bastante diferente Bastante divertido Que siendo como está el meta a día de hoy Que por desgracia vemos en clasificatorias Prácticamente siempre los mismos Dos, tres, cuatro mazos como mucho Se me antoja que vamos a jugarlo en unas partidas normales Porque la verdad es que creo que voy a disfrutar mucho más Y espero que vosotros también Enfrentándonos a barajas más diferentes Así que vamos a por ello Go Bueno, gente Vamos allá con nuestro I don't know what Mazo for fun 100% Para ver si podemos sacar No solo una sonrisa Sino alguna victoria Mucho mejor jugar partidas normales Tal y como está el meta ahora mismo Si queremos por lo menos variar Porque si jugamos ranked Pues eso, nos vamos a encontrar los mismos Dos, tres mazos todo el rato Entonces yo creo que en este tipo de vídeos Brilla mucho más en partidas normales Vamos a quitar voluntad Podemos dejar la chiquilla Podemos dejar esto que nos da apoyo Ardilla No es mala Me gustaría tener un Taric o un Lulu De mano inicial Vamos a dejarla Vamos a dejarlo, gente Tres gunplank Mazo meta De De la actualización pasada Tenemos doble ardilla Adivina tú, ¿no? Te quitas la ardilla Y luego vuelve O te quitas la ardilla O te viene algo de lo de coste alto Y te joder Adivina tú Vale, tenemos Lulu No estorba demasiado En el aspecto De que aquí teníamos Por lo menos curva de ronda 1 2 Entonces teníamos Pues al menos para poder jugar esas rondas Y dos turnos más para robar Dos oportunidades más de robo o algo Que sea útil Vale, aquí ya Obviamente se va a bajar algo Pues realmente no sé si ir inflando Podemos ir inflando la vida de Lulu Para que aguante mesa Aunque perdamos el 2-2 No creo que perdamos el 2-2 No, yo creo que se va a ir a defender esto Pero no lo sé No lo tengo claro Lulu la vamos a salvar Sí o sí Y si decide matarnos a esto Metemos por aquí daño Ok Ok Eran las dos opciones que había Ha colocado las dos Vale, ahora lo tenemos como 6-1 Lo puede matar con cualquier cosa 3-2 Ya no De hecho no tenía mana No, no me he fijado Pero creo que no tenía mana Para matarlo Creo que tenía Este puntito solo de mana spell Vale, tenemos la ardilla Esto nos puede venir bastante bien Para ir curando Ok Intuyo No intuyo No sé No sé qué quiera hacer La verdad No sé qué quiera hacer Voy a meter esto abajo Aunque creo que va a meter No sé si un festín No lo tengo muy claro Es que que me quite uno de los apoyos Venga va Ardilla para abajo Gente Imagino que lo mejor que puede hacer Es un festín ¿No? Porque mete blocker Y nos quita a Tiari Que puede volver muy tochos A los campeones Defensivamente Y luego tampoco tenemos una mano Que digamos Oh Dios mío Vale No creo que pegue Efectivamente Oh ¿Qué hago loco? Uf Uf Es que empezar a mejorar A Tiari Ya sería muy 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 interesante Además podemos hacer mesa Con esto y esto Pero claro Le dejamos bajar algo Y nos puede explotar Dos a todo Mmm Vamos a ir a lo seguro Vamos a empezar a inflar Ya Esto lo vamos a poner Como 4-4 Voy a ponerlo aquí Para evitar que meta Ahí el daño El resto no me importa Demasiado donde lo ponga Parece que no gente Pero como no penséis Mucho Los apoyos Al final Hacemos jugadas peores De lo que se puede hacer O sea Si que hay que darle Algo de vueltas Como 4-1 Si es que Nos lo quiere tumbar Ya ¿Qué es eso? Vale Se va por la ardilla No No sé No sé Dónde va No sé Dónde va Vale Ahí nos drenaría Dos Perdemos Tiari Vamos a seguir guardando El banal Vamos a seguir guardando Perdemos una unidad Que nos buffa mucho Pero bueno Tampoco es la más tocha Y ahora ya Si que tengo que Metir esto gente Si no No se mejora O sea Cada vez que vayamos Tirando gemitas Cada vez que vayamos Haciendo apoyos Es muy Muy importante Que esté Tariq abajo LOL Se la había olvidado Se la había olvidado Se la había olvidado Que tenía en deble O que ha pasado ahí No sé Vale Ya podemos empezar A abrumar A Tariq Y luego Pues apoyar A la ardilla Para que también abrume O incluso Apoyar aquí Chiquilla también Para que abrume también Ok Para Para Vale Eh Pudiera ser Que le interese Tradear A por Eh Nuestra Ardilla O Tariq Uf Realmente Quiero proteger A los dos Como no me nos puede Llegar a matar En esta ronda Vale Tiene que pegar algo Tiene que pegar algo En serio LOL No me lo esperaba Eso eh Nunca Vale Vale No Vale Vale No No entiendo Eh Porque nos lo puede matar Pero no saca No sé Si que se lo pone Como 3-3 Pero No sé Vale Tenemos uno que da apoyo Tenemos dos que dan apoyo Eh Si que hemos perdido El que da más 2 Más 2 Cierto Que dan 3 apoyos Eh Vamos a subirnos Un poquito A la vida Lulu Y yo creo que ya está Podemos hacer mesa Con esto Eh Ya está Vale Tenemos Banal De nuevo Primero Metemos esto Aquí A ver Que nos mete Como un maná 7 Para Para Queremos Lulu Immortal Bueno Si que realmente Ponemos ahí una barrera Subimos esto Eh Subimos esto más Para darle el abrumar Y listo Aquí no nos deja tirar esto Ah Si Si Que dices Loco Pero si no se puede lanzar En combate Ahora si Osea Ahora todavía si Wow Que bueno Acabo de descubrir eso Creo que no lo hacíamos Bueno si Si No No he dicho nada Si lo hacíamos letal Gente I don't know what Vamos con otra partidilla Gente I don't know what Que va a salir de aquí El mundo de las normales Donde te puedes encontrar De todo Hasta mazos super competitivos O mazos que jamás has visto Lulu Fiora Eh Seguro que va a tener buena curva Y va a escalar bien Gracias a las unidades De Demacia Eh A ver que podemos hacer nosotros Un traje Puede estar muy bien Para Fiora Las unidades Pequeñas Eh No me benefician Demasiado Pero si que es cierto Que tenemos ahí un apoyo Voy a dejarme estas dos Si pillamos Vaya Otra unidad Pequeñita Me interesa muchísimo El que da Más cero Más dos Y Tarik O sea Esas unidades defensivas Contra Fiora Eh Puede ser Que dé apoyo En la siguiente Con el más cero Más dos Yo creo que sí Vamos a tener que zampar Nosotros no tenemos nada Y encima no nos beneficiamos Del apoyo Ya ves Vale pues ahí va hinchando Ya algo eh Cuatro dos Vamos a bloquear Que remedio Desde luego es un mazo Super candidato A ganarnos ¿No? Porque lleva la presencia Demacia Si metemos Lulu Ya nos la puede tradear Por el tres dos Eh Vamos a ir con el mentor Vale Nos metemos gemas en mano Vamos a hacer uno De daño gratis Es que es muy tocho El apoyo que da esa unidad Gente Es muy pequeño Pero es muy tocho Más dos Más dos Ahí fijo Vale vamos a quitar esto Tiene que inflarlo otra vez Ok Solo quedan dos cartas En mano Esto va a 6-1 Quedan dos cartas en mano Nosotros tenemos mucha mano No tenemos ventaja de maná Ni de vidas Ni de mesa Vale Quitamos la unidad gorda Perdemos Lulu Solo le queda una carta en mano No sé Tío Factor sorpresa Cero Tiene ahora mismo O sea Muy pocas jugadas Viables Eh Vamos a ir con una ardilla Siendo que no tenemos nada Que le dé apoyo A ver si la podemos ir inflando Y curando al menos Le puedo aquí inflar un poco Para que doble Vale No le puedo inflar nada Porque va a morir Pero ahora se ha quedado Sin nada de mesa No lo sé tío Con un 0-1 Vale Vale Que partido más rara Gente No sé Está jugando A la locura infinita Ok Zampamos 3 Eh Bueno Otra vez sin manos Pero No sé tío Os lo digo gente En serio He mirado a ver si ponía IA Es muy rara De la forma de jugar Ojo que igual Nos hace letal Eh No quiero decir nada Pero Ojito cuidado Vale Vamos a ir con esto 5-7-3-3 Digo yo que algo Tiene que bloquear Por ahí Vale Vamos a guardar el mana Por si tenemos que subir Alguna unidad a la mano O por ejemplo Una fiora Que nos pueda matar Una brujilla Vale Tarik Ya es que en verdad Inflando la bruja Puede dar un más 2 Más 1 Para Tratar de obligarme A bloquear una No No A fiora Se lo da Pues esto Fuera Esto fuera Esto fuera Y yo creo que se va a rendir Pero Vamos a darle Más que nada Porque salvamos Toda la mesa Le dejamos ahí Con una brujilla Y solo tiene una fiora En mano GG No se Ha sido muy raro Seguramente ha sido alguien De rango bajo Que nos hemos topado Pero Ha estado bien Ha estado bien Porque ha sido muy diferente De la partida anterior Ha jugado tan 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 Agresivo Que parece que podíamos llegar a perder Vale gente Let's go Con otra partida Normales Normales Lo ponen aquí Normales Yugo ¿Estás jugando clasificatorias? No Estoy jugando Normales Vale Un mazo Monoleona Y la Stargon Monoleona Alguien que le mola mucho El campeón Leona Pero dice No voy a meter más campeones Porque eso no me mola Leona Vale Y el dragón No queremos de primera Tarik Fardía Mazada Vamos a prescindir Porque tenemos Tarik Solamente A ver si sacamos algo Que coste bajo Vale Sí Coste bajísimo Pero Nuestra ronda 1 Estaría genial Siendo que pegamos nosotros En rondas impares Empezamos pegando Pues para tener una curva 1, 2, 3 ¿No? Vale Tenemos doble Tiari Vamos con uno Pampamos 3 En principio Tampoco me entusiasma Dar más 0, más 2 A esto Ok Oh Pues igual jugamos Sin el mentor Sí El 4-1 Nos lo va a estampar Aquí yo creo Un 2-2 Contra Otro 2-2 Nuestro Y nos sobrevivirá El 2-2 Buffao O igual Nos deja esto Y nos mata Los dos que dan apoyo Que también Sí, puede ser También puede ser De hecho yo creo Que es mejor Matar los que dan apoyo Yo creo que son cartas Muy buenas Porque dan el buffo De forma permanente Pues nada Seguramente Nos plantea 2-2 Y 4-1 O sea Si es que además Está bastante Clarinete Bueno Por comer menos daño Me sorprende Date cuenta Que luego Te quedas en mesa Con una unidad Más gorda Pero Que dan menos value Leona 1-4 Que viene Leona Que viene Leona Ahí está Ya está aquí Vamos con esto Que pereza ahí No comer 3 Vamos a comer 3 Luego la podíamos Tumbar a la vuelta Pero Pereza Vale Vamos con exploradores Lo puede tumbar Con el 5-5 Perfectamente Pero Nos plantaríamos Un par de unidades Fuertes En mesa Si lo hace así Y luego también Puede bloquear Todo el daño Pero bueno Como son buffos Permanentes Vamos a hacerlo Además va pillando mejora Tarik Si no No se va a mejorar En la vida Si no se mejora En la vida Pues Un poquito Useless Vale Vale Me estaba sorprendiendo Mucho Digo En serio No vas a bloquear Esto Que dan más 2 Más 2 Todo el rato Estamos enfrentando A un mazo Muchísimo Muchísimo Más sólido Con una mecánica Mucho más fuerte Que la nuestra Como es amanecer Pero Bueno Pero bueno No voy a decir Que al principio Antes de empezar La partida Estaba pensando Que le íbamos a perder Gente Pero La vamos a pelear La vamos a pelear Vale Leóncita arriba Se vienen los Aturdir por mil Nosotros necesitamos Nuestro Abrumar Para meter presión Realmente Vamos a Pues no lo se Si Nos puede venir bien Las gemas Vamos metiendo Puntitos de mejor Atari Vamos curando Tenemos un bloqueador Aunque no se atura Dos Rele Vale Tenemos unas ardillas Vamos a ir con exploradores Super arriesgado Porque nos puede aturdir Pero bueno Precioso Super importante Los rechazar Y las voluntad Y las voluntad De Jonia Sobre todo Contra todo Este tipo De cartas De Targon Vale Gente Vamos con esto Quedamos Más dos Más dos No sé Si hinchar Esto Para que no nos Lo tumbe Siendo que el uno Uno Me la pela Bastante Si Vamos a hacerlo Mejor así Es que el uno Uno En verdad Casi Lo interesante Es que muera Ok Se nos cae Tarik Y no tenemos mana Para defenderlo Un poquito por jugar También mentalidad De partida Normal Pero bueno Volvemos a tenerlo Aquí Eso sí 0-7 Lulu Ardilla Otari Lulu También se mejora De una También puede ser Interesante Con endeble Vale Venga Vamos a meter Lulu Mejorada Tenemos todavía Para jugar Una de las dos Unies O el refugio Dependiendo Y aquí tenemos Un bloqueador Asegurado Vale No creo que pede Leona Pero Vamos a esperar Prefiero perder Unidad En esta Ronda Vale Evidentemente No pega Vale Metemos gemitas Bajamos Tari Que ahora sí Que quiero Pegar de primeras De hecho Sollam Eh Esto para allá Si que me voy a curar uno Vale Esto nos lo puede Tumbar Con el 5-1 Pero me interesa Subir Este Tari Aunque sí Desperdiciamos Totalmente Lulu Tiene que ser así Vale Vale Así perdemos El explorador Contra Leona Salvo que aturda algo Y si juega Algo Entre medias Pues depende De lo que sea Podemos tirar El refugio En serio Eh Puedo salvar esto Pero le damos pie A jugar algo Voy a decir que ok Siendo que vamos a ir Generando barreras Con Lulu Igual le he liado Tiene que haber Salgado el explorador Pero Se vienen los convocar Hay que terminar Hay que terminar ya Para bien o para mal Para ganar o para perder Hay que terminar ya Que con los convocar Ya no 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 Se puede tirar Un destruir Tío Pero ¿Por qué Soy tan gafe? ¿Por qué Soy tan gafe? No tenemos Counter ahora No podemos salvarlo Con la barrera Tampoco Se destruye Igualmente Brujita La mesa Con la brujita Si vive Vamos haciendo Cinco por ronda Con el usivo Yo creo que tiene que tener Alguna respuesta Para limpiarnos Aquí Targon Gente Targon Enfocada Late Con convocar Myth Con Leona Late Con convocar Da miedito Ni pega Ni nada ¿No? ¿Para qué? Vale gente Ahora podríamos tirar El vulnerable Colocar esto al final Y hacerle ya Cinco con el usivo Pues estos son las partidas Normales Esto ha sido el vídeo De hoy Esto es lo que hay gente Quiero que me digáis Por favor En comentarios Si igualmente Disfrutáis así los vídeos En partidas normales Muchas veces Contra mazos Que no encontramos En ranked O si por el contrario Se os hace más pesado Más aburrido Que encontramos gente De menos nivel Que si estamos Jugando clasificatorias Todo el rato En cualquier caso Espero como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido Utilidad Este mazo Con Taric Los más valientes Desde aquí Os animo a que lo probéis En clasificatorias Que ya digo Que ronda el 50 55% De win rate Obviamente No está tan roto Como todos los tier Ese que tenemos Pero también es viable Y es una forma Diferente de jugar Y divertirse Mientras tratamos De ir rankeando Como decía Si os ha molado No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Cualquier cosa Que me queréis decir Peticiones Sugerencias Y demás Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través De los directos De mi Twitch Yugo con 3 Y Barra baja TV Deciros también Que podéis seguirme En mi Twitter Arroba Yugo Games Con 3 Y Y dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós